De mucho gozo estar nuevamente en este lugar. Hacía tiempos que no tenía la oportunidad de estar aquí, pero hoy el Señor ha sido misericordioso. Y justo en esta fecha tan especial de aniversario, el Señor nos da la oportunidad de servirle a Él. Y me gozo porque todas las personas que estamos aquí estamos, primeramente, bien cuidados, bien nutridos, bien fortalecidos, porque este es un lugar que preparó el Señor especialmente para cuidar sus ovejas. Sabemos el precio y el costo que pagó el Señor por un alma, por una oveja. Y todas las que están aquí le pertenecen al Señor. Es como cuando una mujer va a dar a luz. Hay muchos lugares donde ir. Se puede tener un hijo empíricamente en el campo, se puede ir a una clínica pirata o se puede ir a un buen hospital. Y eso es lo que es la caja petrolera, lo que es aquí nosotros, perdón. Iba a decir un hospital como la caja petrolera, porque estoy muy familiarizado con ella. Pero EGM es precisamente ese lugar que el Señor preparó para traer sus ovejas, que están recién nacidas, que él compró a mucho precio, porque aquí tienen alimento especialmente preparado por el Espíritu Santo para nutrirnos, para darnos crecimiento, para fortalecernos, hasta que nosotros estemos en la presencia con nuestro Señor. Amén. ¿Cuántos quieren estar allá con Él? Oye, muy ese amén, muy bajito. Todo cristiano se prepara para ir allá. Por eso estamos aquí en EGM. Gloria a Dios. Y resulta que precisamente hoy vamos a ver una historia que nos narra la Biblia en el capítulo 3 de Génesis y vemos cómo el enemigo viene y habla con Eva y siembra en ella una codicia. Y entonces Eva le responde al enemigo de una forma bien como debiera ser bíblicamente. Y la serpiente le dice las cosas a su manera y le siembra codicia a la mujer. Entonces, la mujer siente eso que le transmite al enemigo cuando uno lo escucha y le dice, seréis como Dios. Mire pues lo que hace el enemigo cuando uno lo escucha. Por eso es bueno que los cristianos tengamos en cuenta a quién escuchamos, con quién hablamos. Conozco de muchos cristianos que escuchan muchas prédicas y tienen un radio en la sala con una emisora, con un predicador, tienen otro en la cocina, tienen uno en cada lugar con un predicador diferente y todos hablan de Cristo. Pero tengamos en cuenta que el enemigo nos dibujó a las cosas muy parecidas pero no como deben ser. Y entonces le dijo, seréis como Dios. Hermanos, tengamos en cuenta una cosa, cuando el hombre peca, está honrando al enemigo, dándole la gloria al enemigo. Porque esta carne no quiere someterse, quiere ser Dios, quiere ser la que nos gobierna, la que nos maneja. Y es la que nos lleva a la perdición. Por eso debemos tener cuidado a quién escuchamos. Y ahí vemos cómo el Señor viene y entonces Adán y Eva se esconden porque sintieron venir al Señor. ¡Venía el juicio! Y todos tenemos que pasar por ese lugar, por ese momento. Y entonces el Señor los echa de la casa. Hermanos, y la historia, ustedes la saben, es larga y triste. Y ahí, por eso es que nos enfermamos, por eso envejecemos, por eso morimos, por eso que ocurrió allí. Pero, en Romanos 9, en el versículo 15, dice pues, a Moisés, dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Hermanos, si nosotros estamos hoy aquí, es porque este, este versículo, esta promesa se ha cumplido en nosotros. Dice pues, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. De tal manera que si nosotros estamos aquí hoy, somos los más bienaventurados, somos los más favorecidos y somos las personas que el Señor se fijó en nosotros desde antes de la fundación del mundo para traernos a el GM porque aquí seríamos bien cuidados, bien nutridos y aquí recibiríamos alimento sólido para poderlo fortalecer y caminar hasta llegar a nuestra morada celestial. Me da tristeza cuando uno habla, va a hablar del racto y de partir con Cristo que los hermanos, ¡ay no, todavía no! ¡No, no, no! ¡Qué miedo! Oiga, la muerte es un triunfo para el cristiano porque finalmente se va a ver con Cristo la eternidad y Él es el amor de nuestra vida así que no luyamos a eso. Tengamos en cuenta que Él tuvo misericordia en nosotros para que eternamente estemos con Él en el reino de los cielos. ¡Gloria a Dios! ¡Amén! ¿Cuántos se gozan por eso? ¡Amén! Si en verdad se gozan, regálale un aplauso a Cristo. ¡Amén! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Y ahora sí, Paolo con usted. ¡Gloria! ¡Gloria! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Hola, hola. Ahora sí. Bien, parece que no va a proyectar. Ahí. Bueno. Bien, le damos gracias al Señor por un año más de ser parte de la familia, ser parte de la congregación EGM. Le doy gracias a Dios porque yo llegué aquí hace siete años y creo que me voy a quedar aquí hasta que el Señor venga. Es su voluntad. Y en esta noche vamos a empezar a enseñar sobre enseñanzas que transforman vidas. El título que le hemos puesto a los días de las predicaciones temáticas que vamos a tener se llama Transformados por la Verdad. a mí me toca hablar transformados por la Verdad en tiempos de maldad. Sí, en tiempos de maldad. Entonces, vamos a orar, vamos a orar otra vez para que el Señor siga iluminando nuestras mentes y corazones. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche Dios, te entregamos toda nuestra atención, te entregamos nuestras vidas, Señor, que hemos cantado, te hemos adorado. Padre, que esta noche sea para edificación, que esta noche sea una noche para conocerte más, Señor, para santificarnos con tu verdad, Padre. Permite, Señor, que cada palabra, cada enseñanza que puede impartir tu siervo aquí, Señor, no sea para polémica, que no sea para algún tipo de malentendido, Señor, que seas tú, Señor, ayudándome a trazar bien tu palabra. Te lo pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Bien, en esta noche vamos a empezar a hablar sobre las doctrinas de la gracia que le hemos puesto como sombrero transformados por la verdad en tiempos de maldad. Vamos a hablar acerca de lo que es la soberanía de Dios en la salvación. La doctrina de la gracia es el marco teológico para entender el Evangelio. Es el marco teológico para comprender la obra de Dios en el creyente en la salvación, en lo que concierne la gracia de Dios en la salvación. Entonces, nosotros, al estar viendo de este tema, quiero que sepan que este es el ADN de EGM. En esto creemos, amamos a Dios por estas verdades, porque estas verdades te humillan delante de Dios, exaltan a Dios, le dan toda la gloria a Dios. Dios es el centro de la predicación, Dios es el centro de la salvación en la vida del pecador. Entonces, yo quisiera poner como un preámbulo, muchos conocemos lo que es un avión, ¿cierto? Aún no hemos subido un avión, pero no entendemos cómo funciona un avión, no entendemos cómo funcionan las turbinas, el tren de aterrizaje, no entendemos muchas cosas, pero sí nos subimos a un avión. Nosotros podemos ser salvos sin conocer esto, sin conocer las doctrinas de la gracia, sin conocer cómo Dios opera en la salvación, ¿sí? Podemos ser salvos sin conocerlo, pero cuando nosotros conocemos a Dios en su palabra salvando pecadores, nosotros podemos amarlo más a él, podemos adorar más a Dios, ¿sí? Entonces, el primer punto o la primera doctrina que yo quisiera abordar es la inhabilidad del hombre para buscar a Dios. Otros dicen en la depravación del hombre para buscar a Dios, ¿sí? La depravación del hombre total en el sentido espiritual. A mí me gusta más decir la depravación radical del hombre, ¿sí? Porque hay una raíz en el hombre en el hombre una pecaminosidad que tiene de nacimiento y que esa pecaminosidad hace que este hombre, que el pecador, que nosotros los pecadores, no busquemos a Dios desde que nacemos, sino que somos, sino que no, no es que nosotros hacemos cosas malas, sino que somos personas malas sin Cristo, ¿sí? Entonces, hay una maldad en el hombre, en nuestra naturaleza, inherente, intrínseca, con la que aún luchamos después de ser salvos, ¿sí? Entonces, vamos a ir examinando, ¿sí? Esta es una prédica temática, vamos a ver el contexto general de las Escrituras y como introducción, como un telón de fondo sobre esta doctrina, para que se pueda entender de una mejor manera, vamos a ver la gloria de Dios en la salvación, ¿sí? Porque si hay algo que Dios hace y siempre lo ha hecho y nunca lo dejará de hacer, es que todo lo que Él hace es para su gloria, es producto de su gloria, Dios lo hace todo automotivado por Él mismo, ¿sí? Dios es autosuficiente, Él no necesita de nadie ni de nada, Él está realizado sin nosotros o con nosotros, Él sigue siendo Dios, Él no necesitaba de una adoración de ángeles ni de un pueblo redimido, Dios siempre ha estado en su trono reinando, ¿sí? Entonces Dios es diocéntrico, ¿sí? En Efesios 1.11 dice, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros lo que primeramente esperábamos en Cristo, como podemos ver, Dios nos salva no porque Él vio algo en nosotros que lo motivó a salvarnos, sino Dios nos salva, nos predestina desde antes desde la fundación del mundo, pero por Él, por su gloria, para la alabanza de su gloria, ¿sí? Él nos salva a los pecadores porque Él no ve algo especial en nosotros, lo único que ve nosotros es maldad de continuo, maldad de continuo, ¿sí? Entonces, si Él nos salva, no nos salva porque nos portamos bien, venimos a la iglesia, si Él nos salva, no nos salva porque hicimos una oración, Él nos salva para la alabanza de su gloria, por Él, por Él nos salva. En Éxodo 9, 16, Dios hablándole a Faraón, ya la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Te he puesto ¿para qué? Para mostrar en ti mi poder. Dios colocó a ese dictador al que esclavizó al pueblo de Dios pero lo colocó en esa posición ¿para qué? Para que su nombre sea anunciado en toda la tierra. Dios colocó a Faraón para que Él sea glorificado, ¿sí? Dios en todo tiempo es glorificado. Los cielos cuentan su gloria, el firmamento habla de su gloria, la creación habla de su gloria. Dicen corintios que cuando un pecador perece en el infierno Dios es glorificado también. Cuando un pecador se arrepiente Dios es glorificado también. Dios es glorificado y nunca dejará de ser glorificado. Isaías 48, 9 al 11 dice así, por amor de mi nombre diferiré mi ira y para la alabanza mía la reprimiré para no destruirte. He aquí que te he purificado y no como la plata te he escogido en horno de aflicción. Por mí, por amor de mí mismo lo haré. Para que no sea mancillado mi nombre y mi honra no le daré a otro. Cuando Dios quiere castigar a alguien y retarda su castigo y no imputa su justicia sobre el pecador cuando Dios quiere hacer justicia sobre alguien traer su ira sobre alguien y él la retarda como dicen en Isaías 46, 9 al 11 por amor de mi nombre retardaré mi ira o reprimiré mi ira pero ¿por qué lo hace eso Dios? Para alabanza mía. ¿Sí? Aún en el medio del castigo Dios se abstiene de soltar su ira no porque a Dios le dio pena ese pecador y Dios va a dejar se va a abstener de castigar a ese pecador. ¿Sí? Dios no está manipulado por la situación en la que vivimos. Dios no puede ser torcido no puede torcerse en su mano ni siquiera por las oraciones. ¿Sí? O sea que Dios reprime su ira por él mismo no por el pecador sino por él mismo por amor a su nombre. Por amor a su nombre y por la gloria de él nosotros estamos reunidos aquí. El propósito inicial fundamental y esencial de nosotros estar aquí es glorificar a Dios y aún el que vino aquí de mala gana o vino aquí empujado por alguien o invitado por alguien aún tú que estás aquí y no tienes ganas de estar aquí Dios será glorificado en tu vida. Él siempre se lleva a la gloria. Isaías 43 21 Este pueblo he creado para mí mis alabanzas publicará. Es lo que le decía hermano. Isaías 43 21 está hablando de que él ha escogido un pueblo él ha predestinado un pueblo pero ¿para qué? Para publicar su alabanza para glorificar su nombre para que él sea exaltado. Hermanos ¿hay alguna característica que marca a EGM como iglesia como familia? Es que todo lo que tenemos que hacer desde el ministerio hasta nuestra vida diaria siempre enseñamos que Dios debe llevarse la gloria Dios debe llevarse la gloria en tu familia en tu trabajo en tu estudio en todo lo que tú hagas Dios debe ser glorificado. Entonces para resumirlo en tres puntos Dios está motivado por su propia gloria para salvar Dios salva pecadores no por un deseo de la criatura sino por el afecto de su voluntad Dios es autosuficiente para salvar es diocéntrico entonces eso nos hace entender que nosotros no merecemos ser salvados por un Dios que lo hace todo para su gloria porque nosotros hemos pecado contra él él merecía ser glorificado y tú no lo has hecho nosotros no lo hemos hecho él debió haber sido honrado con todo nuestro ser amado con todo nuestro ser con todas nuestras fuerzas pero no lo hemos hecho éramos y somos éramos dignos de justicia de la justicia de Dios de su justicia retributiva de una justicia penal que nos lleve al infierno somos merecedores de eso y de nada más pero él en su gracia dice que él ha escogido un pueblo que él ha escogido a alguien con un nombre un apellido y un rostro él no ha escogido una masa colectiva para hacerlo salvo él ha escogido individualmente personas desde la eternidad porque Dios es personal y en esa elección él ha sido perfecto él ha sido santo en su soberanía él ha elegido amar y reprobar a personas ¿sí? entonces a lo largo de nuestra exposición vamos a ir en los días que vienen vamos a ir yendo paso por paso ¿sí? entonces la doctrina de la gloria de Dios en la salvación marca un punto en nuestra inhabilidad para buscarlo a él porque Dios siempre debe llevarse la gloria pero no sucede que con el tiempo esto se ha conocido históricamente tradicionalmente como calvinismo ¿sí? se ha conocido de esa manera porque Dios levantó reformadores empezando por Agustín Lutero Calvino John Knox reformadores que han ido han sido levantados y han sido puestos como luz en tiempos de oscuridad sucede que la iglesia primitiva se levanta mueren los apóstoles el imperio romano cae Constantino levanta una iglesia legaliza el cristianismo y en esa legalización del cristianismo se politiza el cristianismo y al politizarse el cristianismo la iglesia entra en un tiempo de oscuridad de por lo menos mil años mil años de oscuridad donde estas enseñanzas que hoy las conocemos como el evangelio o doctrinas de la gracia fueron cubiertas por tradiciones por costumbres por venta de indulgencias etcétera cosas que algunos ya conocemos Dios en su soberanía levanta hombres que empiezan a hacer resurgir estas verdades lo que acabamos de escuchar que antes no se escuchaba empieza a hacer resurgir estas verdades para que impacte a la sociedad de una manera tan radical que trajo cambios políticos sociales económicos trajo cambios espirituales obviamente sociales trajo mucha civilización a las sociedades europeas este tipo de enseñanza porque transformaron radicalmente la civilización de ese entonces cuando Juan Calvino muere aparece un una persona un pastor teólogo orlandés llamado Jacobo Arminio este pastor tenía una controversia con la gracia de Dios en la salvación del hombre permítame hacer un recuento histórico muy breve sobre este tema que es muy importante entenderlo porque hay una controversia quieras o no los dos bandos se dicen bíblicos pero hay una controversia hay que aceptar esa realidad y ponerla sobre la mesa y dirimirlo y con esto yo no quiero causar problemas innecesarios o polémica innecesaria sino más bien el hermano que no comparte estas enseñanzas lo respetamos lo aceptamos lo amamos no es nuestro enemigo pero nosotros creemos en esto entonces Jacobo Arminio creía que la salvación la gracia la gracia era algo que Dios proveía a todo el mundo a todos los hombres y que el libro albedrío para él y ya vamos a entrar en lo que es un poquito en lo que es libro albedrío el libro albedrío era una habilidad que tenía el hombre a pesar de que estaba fracturada herida era un libro albedrío que estaba adormecido por el pecado caído pero Jacobo Arminio creía que la gracia de Dios le daba una voluntad libre para que él pueda resistir esta gracia resistir esta gracia ¿si? entonces Jacobo Arminio decía cuando el hombre escuche el evangelio y este le rechaza el evangelio es culpable de rechazar el evangelio y merece condenación él es responsable de haber rechazado el evangelio pero cuando este hombre cuando el hombre escucha el evangelio escucha el evangelio ¿si? y acepta a Cristo entonces ahí es nuestro dilema con esa corriente ellos dicen que la salvación depende enteramente de la voluntad del hombre por el libre albedrío que Dios ha colocado en él en su voluntad para que su libre albedrío coopere con la gracia y sea salvo entonces para Jacobo Arminio para los para los arminianos nuestros hermanos ellos piensan que la salvación está en las manos de ellos y son salvos no por la soberanía de Dios sino por su decisión de haber tomado de ellos porque ellos cooperaron con la gracia ellos tienen todavía la habilidad para o resistir o aceptar la gracia de Dios nosotros creemos que no tenemos capacidad de resistir la gracia de Dios porque la gracia de Dios es irresistible irresistible el amor de Dios es sobrepasa nuestro pecado el amor de Dios cuando llega a la vida de una persona lo conquista conquista tu animadversión Dios cambia tu corazón de piedra en uno de carne y al hacer eso tú abres tus ojos y decides libremente por Cristo pero es por una obra sobrenatural que Dios hace en la vida del creyente cambiando la naturaleza del hombre nosotros creemos en eso que el hombre está radicalmente depravado y que su libertad en su voluntad en su libre albedrío está caída está muerto espiritualmente entonces bueno la controversia con los arminianos era que ellos creían que la salvación al final de cuentas dependía de ellos y no de la soberanía de Dios Dios miraba a través del tubo del tiempo quienes iban a ser salvos miraba y decía ah bueno allá son salvos 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 entonces los voy a predestinar a ellos para ser salvos entonces nosotros no creemos eso nosotros creemos que Dios predestinó desde antes la fundación del mundo a un pueblo para ser los hechos hijos de Dios hijos de él Dios nos está esperando en el tiempo quien se va a arrepentir eso es lo que creen los arminianos ¿cierto? ellos creen que va a haber un momento en el tiempo en que ellos se van a arrepentir y como Dios es omnisciente y ya sabe eso entonces Dios les va a dar salvación Dios en su omnisciencia sabe que estamos destituidos de la gloria de Dios y que todos debemos de perecer en el infierno y Dios es justo al enviar al infierno todos los pecadores pero Dios en su gracia ha elegido un pueblo y ha predestinado un pueblo para salvación para su propia gloria entonces los arminianos rápidamente ellos colocan cinco puntos los arminianos decían Dios elige o reprueba sobre la base de la fe o incredulidad que él provee es decir lo que les decía Dios mira a través del tiempo quienes se van a arrepentir y como él ya sabe quienes se van a arrepentir a través del tiempo Dios les provee salvación una gracia en sus voluntades para que ellos respondan o resistan otro punto que ellos pusieron Cristo murió por todos los hombres y por cada hombre aunque solo los creyentes son salvos los arminianos dicen que Jesús murió por todo el mundo por todos los hombres nosotros no creemos en eso nosotros creemos que Jesús murió por su pueblo por su iglesia por aquellos que él predestinó desde antes de la fundación del mundo porque el hombre está totalmente depravado y la salvación no es del que quiere ni del que corre sino de Dios quien tiene misericordia Dios imparte misericordia a quien él quiere y restringe esa misericordia a quien él quiere porque él es Dios y es justo en lo que él hace entonces Cristo no murió por todo el mundo sino por su iglesia otro punto que los arminianos dijeron cuando se los acusó de herejía ellos dijeron el hombre es tan depravado que la gracia divina es necesaria para la fe para cualquier otra buena obra en eso si estamos de acuerdo luego ellos dicen esa gracia puede ser resistida como ya hemos mencionado anteriormente esa gracia es irresistible cuando Pedro estaba en el pescando que pasó Jesús le dijo sígueme es a tus redes Pedro lo dejó y se fue Lázaro estaba muerto hace tres días cuatro días Jesús llama a Lázaro Lázaro no le dijo un ratito no fue irresistible fue un llamado irresistible y si Jesús nos decía Lázaro todos los muertos en ese momento salían de sus tumbas porque es el poder de su palabra ¿sí? entonces es irresistible otro punto que ellos pusieron fue en lo tocante hacia una persona en verdad regenerada ciertamente persevera en la fe es necesario un mayor estudio más adelante este último artículo fue alterado para enseñar definitivamente que un creyente verdaderamente regenerado podía perder su fe y con ella su salvación ellos no tenían muy claro en cuanto a que si Dios podía mantener a un creyente hasta llegar al cielo ellos todavía estaban analizando eso pero ya cuando ellos fueron indagando a su manera en la escritura ellos concluyeron que un cristiano puede caer de la gracia perder su fe y con ello la salvación nosotros creemos que cuando tenemos vida eterna cuando tenemos vida eterna la misma palabra lo dice eterna no se puede perder es eterna si Dios es quien salva estamos seguros si el hombre es quien salva estamos perdidos nuestra esperanza está puesta en el poder de Dios en la seguridad que nos ofrece Romanos 8 es un poema a que Dios nos persevera ¿cierto? Romanos 8 nos habla de que ni la vida ni la muerte ni ángeles ni potestades nada nos puede separar del amor de Dios el que es hijo de Dios siempre será hijo de Dios ¿si? nunca dejará de ser hijo de Dios y ese hijo de Dios está en una constante guerra espiritual está en una constante batalla contra los deseos de su carne ese hijo de Dios que nunca dejará de ser hijo de Dios está en un constante proceso de santificación es decir la obra del Espíritu Santo ha continuado algo y él lo va a terminar va a perfeccionar va a purificar va a limpiar en la vida de ese creyente porque un cristiano puede tener caídas graves pero nunca totales porque estamos seguros en las manos de él yo estoy dando como un breve pantallazo al panorama de lo que vamos a ir viendo durante todo este ciclo de conferencias o predicaciones temáticas acerca de la salvación de Dios de la gloria de Dios en la salvación bueno ellos respondieron los arminianos respondieron cuando se los acusó de herejía con estos puntos el hombre Cristo murió por todos los hombres y por cada hombre ahí vale decir que lamentablemente cuando uno piensa que todos los hombres van a ir al cielo es como decir que Dios hizo posible la salvación pero nada más es posible pero no segura potencialmente justificables pero no justificados cuando digo eso es que me refiero a que Dios puede ser que te justifique posiblemente pero nosotros no creemos que posiblemente somos justificables nosotros creemos que somos justificados una vez y para siempre con la sangre de Cristo luego había muerto Calvino hace más de medio siglo y se convocó a un sínodo en la ciudad de Dort en Holanda en los Países Bajos este sínodo fue el 13 de noviembre de 1618 duró hasta el 9 de mayo de 1619 en la ciudad de Dort después de 154 sesiones que se llevaron a cabo en un lapso de 7 meses la posición arminiana fue rechazada 154 sesiones de eruditos de personas preparadas por Dios con un llamado serio iglesias reformadas en ese momento estuvieron dirimiendo sobre la respuesta que dieron los arminianos y ahora hay que decir hay que decir también que ellos no fueron no fue ni Calvino el que escribió los cinco puntos del calvinismo ni sus seguidores sí ni sus seguidores estos eran los cinco puntos del calvinismo era la política en la que se basaba el estado los estados holandeses sí Calvino había influenciado tan fuertemente en la sociedad que lo que él enseñaba bíblicamente eso se quedó como como el respaldo del estado de lo que creía la convención de fe ellos habían separado de la iglesia romana y ellos habían adoptado la postura protestante y Calvino había puesto estas enseñanzas y seguían en estas enseñanzas bueno habían incluso hombres seculares que estaban ahí ellos dijeron vamos a responderlos entendiendo por cinco puntos la total depravación creemos que el hombre está corrompido sus facultades mentales volitivas han sido infectadas por el pecado es imposible que él busque a Dios eso está en la Biblia no lo dijo Calvino eso está en la Biblia nosotros no nos basamos en la opinión de un hombre nosotros nos basamos en el veredicto de la palabra de Dios en eso nos basamos solamente que este hombre organizó de una manera muy ordenada lo que nosotros creemos elección incondicional ¿qué ha pasado con la elección incondicional? la elección incondicional es que Dios elige sin una condición previa de acuerdo a su voluntad o sea él no está eligiendo en base a algo que nosotros hagamos tengamos él elige a las personas en base a su gloria como decíamos hace un principio la elección incondicional pero la salvación es condicional ¿sí? porque es condicional la salvación porque necesitamos arrepentirnos y tener fe en Jesús sin arrepentimiento y sin fe no podemos ser salvos pero Dios elige incondicionalmente al pecador luego respondieron con expiación limitada es decir o redención particular que ya dijimos que Jesús murió por un pueblo por una por una por una iglesia cuando Jesús oró fue muy claro él dijo padre no oro por el mundo sino por lo que me has dado por lo que me has dado eso lo va a explicar nuestro hermano Celso cuando le toque a él exponer esta 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 enseñanza después está la gracia irresistible ya hemos mencionado después está la perseverancia de los santos que es una doctrina muy 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 caricaturizada es una doctrina muy ridiculizada porque cuando uno habla de perseverancia de los santos rápidamente la gente empieza a decir ah los salvos siempre salvos no nosotros creemos que Dios persevera mantiene y sostiene al creyente la salvación no está dependiendo del hombre la salvación depende únicamente de Dios y en ese proceso donde Dios trabaja en la vida del creyente el hombre es responsable también y debe cuidar su salvación eso también lo vamos a ir examinando punto por punto bueno con lo que no creemos rápidamente lo que no creemos es que el hombre posee una voluntad libre cuando hablamos del libre albedrío cuando nos preguntan ¿creemos en el libre albedrío? decimos depende a qué nos referimos con eso porque el hombre es libre para decidir hacer lo que él quiere moralmente el hombre puede decidir querer bajar de peso comerse unas hamburguesas el hombre es libre de decidir venir aquí o no venir el hombre es libre moralmente de ser infiel o no serle fiel a su esposa el hombre es libre moralmente todos somos libres moralmente pero en lo concerniente a lo espiritual el hombre no tiene el libre albedrío está caído su libre albedrío está muerto está enseguecido no creemos que la gracia de Dios se puede resistir la salvación no es para todo el mundo la salvación depende del hombre la salvación no depende del hombre bien la depravación radical del hombre el hombre cuando ha sido infectado por el pecado en Génesis 3 es muy evidente eso porque a nosotros nadie nos enseña a ser malos somos malos de nacimiento nosotros tenemos reacciones de furia de burla inmorales y todo eso no es producto de lo que vimos en la tele o de lo que vimos en el celular o de las películas que están constantemente rodeándonos no esas reacciones y esas emociones son producto de nuestra naturaleza de nuestro corazón eso ya lo tenemos en nosotros no es algo que lo aprendemos es algo que somos somos malos radicalmente depravados ahora lo que mencioné en todo eso televisión redes pornografía demás cosas todo eso aviva el pecado de nosotros aviva esos deseos pecaminosos 2 Corintios 4 4 dice en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo el cual es la imagen de Dios si Satanás ensegueció el entendimiento de todos nosotros pero Dios en su misericordia decretó luz sobre nuestras vidas salvación sobre nuestras vidas y gracias a ese decreto de Dios nosotros podemos conocer a Cristo 1 Corintios 2 14 dice pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente es decir estamos afectados en nuestras facultades mentales mentalmente nosotros no percibimos a Dios tenemos un corazón de piedra sin Cristo dice Ezequiel y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra del medio de su carne y les daré un corazón y les daré un corazón de carne entonces ¿quién pone ese corazón de carne? ¿una decisión que nosotros hacemos? ¿es algo que nosotros buscamos? ¿es algo que nosotros promovemos? ¿es algo que nosotros lo prefijamos en nuestra voluntad? no el nuevo nacimiento es como un nacimiento natural nadie elige nacer en esta vida naturalmente en el reino de Dios es así nadie elige nacer otra vez Dios da ese nuevo nacimiento porque a él le place él no está preguntándole a las personas si lo quieren seguir él saca tu corazón de piedra y pone un corazón de carne él no está tocando la puerta de tu corazón él es Dios y cuando te va a conquistar con su amor él no te está preguntando si tú quieres él lo va a hacer porque has sido predestinado esa es la realidad de la salvación de la gloria de Dios en la salvación somos corruptos de nacimientos David lo dijo claramente en salmos 51 5 he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre desde que estás en el vientre de tu madre ya eres alguien que está concebido en pecado es decir la depravación radical la raíz del pecado nos ha contaminado de tal manera que hasta un bebé contiene eso por eso es que mi hermano nadie nace cristiano por más cristiana que sea tu familia nadie nace cristiano tú puedes asistir a la iglesia ser parte de una familia cristiana haber recitado la biblia haber cantado estas canciones pero aún así tú no puedes ser cristiano por hacer todas esas cosas somos cristianos porque nos arrepentimos y creemos en Jesús por eso somos cristianos basado en la elección incondicional que Dios hace en su soberanía en su soberanía ahora tal vez puede surgir entre muchas dudas aquí y quienes son los predestinados una vez a Spurgeon le preguntaron como yo sé si soy predestinado si soy alguien que ha sido cambiado de mi naturaleza pecaminoso y Spurgeon respondió muy fácil él dijo tú amas a Cristo y él respondió sí lo amo a Cristo tú te has arrepentido de tus pecados y vives una nueva vida sí entonces tú eres predestinado tú amas a Dios tú das frutos la gente puede reconocer la santidad de Cristo en tu vida si es un sí entonces seguramente que eres predestinado seguramente que Dios Dios colocó un corazón de carne en tu vida depravación radical Romanos 3.10 Romanos 3.10 es el veredicto de Dios sobre el mundo dice no hay justo ni a un uno no hay quien entienda no hay quien busque a Dios todos se desviaron a unas se hicieron inútiles no hay quien haga lo bueno no hay ni siquiera uno ¿sí? esta es la impotencia del hombre de esconderse de Dios de no querer estar con Dios de darle la espalda el día que Adán comió del fruto prohibido él decretó su independencia decretó su autonomía adelante le dio la espalda a su creador y desde ese momento hasta la fecha de hoy en día eso sucede mi hermano el hecho de que tú seas cristiano y vengas a la iglesia es el producto de algo sobrenatural no es algo livianamente natural como que si fuese venir a la reunión de tu familia un día domingo es algo sobrenatural Dios ha hecho algo que nadie más puede hacer ni la psicología ni un terapeuta ni un psiquiatra nadie puede hacer lo que Dios ha hecho cambiar tu naturaleza depravación radical Juan 5 40 Jesús diciéndole a los fariseos y no queréis venir a mí para que tengáis vida y no quieren venir a mí para que tengan vida no quieren ese es el deseo de todo corazón ese es el deseo de todo hombre delante de Dios no quieren ir a buscar a Dios no queremos buscar a Dios tú debes reconocer esa naturaleza en tu vida aún persiste aún persiste eso en nosotros de no querer buscar a Dios de no querer estar cerca porque aún hay esa guerra de guerrillas en nuestras pasiones que a veces se levantan como dándole queriendo destronar a Jesús de nuestras vidas pero nosotros tenemos al Espíritu Santo que vence todo pecado Efesios 2 1 y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados estábamos enfermos debilitados no estábamos muertos un muerto no tiene voluntad no tiene capacidad de decidir un muerto no puede mirar a Cristo un muerto es eso muerto en vuestros delitos y pecados en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire éramos en otras palabras esclavos de Satanás el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia éramos cautivos de Satanás y ahora somos cautivos de Cristo estábamos perdidos en los caminos del diablo hijos del diablo y ahora somos hijos de Dios hijos de luz adoptados por Él amados por Él aceptados por Él regenerados por Él justificados por Él porque Cristo se hizo justicia para nosotros en la cruz recibimos la justicia de Cristo fuimos impartidos por la santidad de Cristo en nuestras vidas y de esa manera podemos decir a Dios Abba Padre porque Él ha sacado esa depravación radical que habitaba en nosotros hermano date cuenta de qué tan grave es la condición de una persona que no conoce a Dios ponte a pensar en tus familiares en tus seres queridos ponte a pensar incluso de dónde te sacó Dios esta doctrina de la depravación radical debe de hacer una cosa esencialmente adorar a Dios glorificar a Dios darte cuenta que Él ha hecho algo que nadie más podía haber hecho darte un corazón de carne darte un corazón nuevo para que tú lo ames Jesús dice que no se trata de que nosotros hayamos amado a Dios sino de que Él nos amó primero a nosotros Dios siempre buscó al pecador el pecador siempre se escondió de Dios Dios siempre estuvo pendiente del pecador el hombre siempre estuvo escondiéndose de Dios tú te has estado escondiendo y estás esta noche aquí muy posiblemente tú has venido pensando disfrutar de una noche donde ibas a cantar y ibas a ver números pero la realidad está en que si esta noche estás aquí mi amigo y no has conocido de Cristo y no sabes de Cristo o si me están viendo por las redes déjame decirte que tu condición es tan es tan grave que solo eres merecedor del infierno pero si tú le pides a Dios que te provea fe y arrepentimiento Él te lo va a dar porque Dios nunca ha negado darle la espalda a alguien que viene con un corazón humillado Él está predispuesto a perdonar a todo pecador que se arrepienta Él no puede no perdonar a alguien que tenga fe en su Hijo en Jesús pídele al Espíritu Santo misericordia y que Él te provea fe y arrepentimiento para que tú puedas nacer de nuevo tú puedas conocer a Cristo de verdad y si tú ya eres un creyente de año que esa doctrina te lleve nuevamente a llevarte en amores a Dios porque lo que Él ha hecho nadie ha podido hacer y nadie lo hará Él te amó y te amará con amor eterno y su amor no conocerá el fin su amor es infinito no conoce el principio ni el final Él es el alfa y el omega ese amor te sostiene y te guarda ese amor hoy te dice vuelve a mí conságrate a mí busca santidad deja el pecado y ponte a servir a Dios porque toda persona que ha sido llamado por esa gracia esa gracia te capacita para servir la salvación del Señor no es solamente para saber que somos salvos esa salvación también es para entender que somos siervos para su gloria y Él nos ha puesto aquí en esta noche para amarlo a través de su palabra y de lo que Él ha hecho en nuestras vidas a través de la salvación mire hermano yo sé que tal vez ha podido surgir preguntas sobre lo que se ha dicho pero tranquilos si hay muchas preguntas no dejen de venir no dejen de asistir tal vez se van a ir cubriendo dudas y al final se hará una posiblemente se hará una un paneo de preguntas y respuestas ¿sí? entonces le damos gracias al Señor Padre te damos gracias gracias por tu palabra Señor gracias porque tú nos has buscado tú nos has salvado tú nos has cambiado de naturaleza tú has comenzado esta relación Señor de amor que tenemos contigo te agradecemos Padre porque en ti encontramos Señor libertad en ti encontramos salvación perdón de pecados en ningún otro Señor te damos las gracias por habernos salvado gracias por habernos reunido Señor te pedimos perdón por nuestros pecados perdón por nuestra tibieza por nuestra lejanía contigo Señor que a pesar de que tú eres fiel nosotros te somos infieles Señor Señor te queremos bendecir te queremos adorar por lo que tú has hecho por quien tú eres y lo que sigues haciendo en nosotros en EGM Señor llévate toda la gloria en el nombre de Jesús Amén que Dios le dé un y lo que nos haces en el nombre de Jesús Amén que Dios le dé un en el nombre de Jesús Amén Gracias por ver el video.